Hola, 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 usuarios del Ruto, habla Necroman78 en un nuevo video informativo, día 15 de abril, día 15 de abril, vamos a, bueno, lo de siempre, muchas gracias por ver los videos, suscribirse, y bueno, como un nuevo video informativo en la parte de abajo, verán el nuevo video que subiré a aplicar, por acá, por acá, que se tratará de que conozcamos a Rubber Ninjas, un juego de palitos, estilo Matrix, bastante entretenido, debería estar subiendo hoy día, en realidad, ahora lo estoy subiendo, si es que Blitz TV no me trolea, creemos que no, debería estar subiendo hoy día, y una nueva acotación, en los videos de informativos, voy a poner acá abajo un enlace, o sea, no un enlace, sino una dirección de correo electrónico, Necroman78preguntas, arroba, hotmail, jodme, eh, arroba, necroman78preguntas, arroba, gmail.com, en donde ahí, la gente me puede mandar cualquier tipo de pregunta, lo ideal que sea cortita para que yo pueda responderla, porque ya, lo publiqué en Twitter y me llegaron bastante, y eso, y lo diré contestando en este video, como la pregunta número uno, ¿Qué música me gusta? Bueno, en general, yo, me gusta escuchar todo tipo de música, bueno, odiando un poquito al reggaetón, y, claro, un poquito de cumbia, no, lo escucho mucho, en realidad, pero, así, en el sentido de qué música me gusta más, Bueno, la música que me gusta más a mí es el heavy metal, me encanta el heavy metal, es más, cuando niño, mis dos hermanos, que tengo dos hermanos mayores, escuchaba, 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 escuchaba en, eh, Halloween, Angra, Metallica, Gamma Rain, entonces, eso, eso, más o menos, me identificó un poquito mi estilo, y, bueno, si me preguntaran qué grupo me gusta de la banda heavy metal, bueno, me gusta principalmente Halloween, y debería salir un lobo de Halloween, y, eh, Angra, pero Angra en sus tiempos antiguos, cuando estaban tres matos, y, en general, solamente Halloween y el grupo que esté en el hueón de tres matos, que, eso, me encanta la raja, eso. Y mi video con un video, bueno, a partir de un video con un video, bueno, te dejaré aquí abajo el video, que es un foto, es un montaje de yo fumando un pito, no, es un pito real, por favor, es un pito hecho de papel con forex y solamente lo encendí, que me ayudó mi hermano a editarlo y a desaparecerme los dedos. No lo voy a hacer ahora porque es un huevo. A ver, me llamo Niko Manasi, o sea, el nick se me, se me vino a la mente, eh, cuando un niño, me pasó, a ver, digamos que me pasó un suceso extraño, que tenga que ver con un, con fantasmas, no digo que yo crea en ello, o crea o no crea, siempre lo dejo como incertidumbre, pero, digamos que estuve como un encuentro cercano. Entonces, se me ocurrió cuando, aparte esta época de internet, crearse correo y esas cosas, encontré un nombre adecuado llamarme Necromancia, era neutro, no era, ni gay, ni tan popular como decirse, me llamo, no sé, Wolf o algo, el ángel de la muerte, este, eh, eh, chet, cero, ese cuantito, no, cero es buena, pero, te cachan. En este caso es como bastante, fue bastante normal, no sé si normal ahora, pero yo creo que iba a vivir genial a los 18 años, en año nuevo, 2007. Bueno, eso siguen las preguntas, o sea, eso siguen las respuestas y las preguntas contestadas, solo elegí algunas, para que la gente vea, recuerden, entrar a www.necromancia88.com, donde pueden ver mis videos, y mandarme sus preguntas a necromancia88preguntas arroba gmail.com, sí, así es. Cuídense, y muchas gracias por ver, y recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos, y una última cosa, acuérdense del usuario PainterBits2, que había borrado su primer canal por accidente, y aquí le dejamos el canal para que recuerden y se vuelvan a suscribir los que todavía no lo han hecho. Adiós.